Hola, soy Juanita Costa, la directora de Bienestar Sectorial y Salud del Ministerio de Defensa. Quiero enviar un mensaje a todos nuestros soldados de Tierra, Mar y Aire y policías que han hecho un trabajo excepcional por este país, quienes con su sacrificio y ardua labor han llevado a que hoy Colombia respire un ambiente mucho más tranquilo. Quiero adicionalmente invitarlos a que se sumen a la campaña del Correo de la Gratitud. Este año, además de enviar una carta a través de estos formatos, pueden hacerlo a través del link especial que hemos desarrollado y por ello pueden enviar el mensaje desde su celular o desde su computador o tablet personal. Invito a Cristina Carrizosa, directora de la Corporación Matamoros, y a Pedro Payares.